para el canal chico hoy vamos a abrir loterías como hay tres por uno vamos a abrir loterías masculinas al 1 y al 2 unidos para tratar de sacar la máscara anónima que tanto estaba esperando esta cuenta porque en otras cuentas ya la tengo pero en esta cuenta en la principal mía del 2010 no la tengo y si me están viendo un poco mejor es porque tengo la cámara nueva no sé si vieron el vídeo anterior del unboxing que hice de la cámara logitech c9 22 pro stream a 720 60 fps y a 1080 30 fps así que hasta ahora la tengo en 720 quiero que me dejen en los comentarios como se está viendo se ve bien si no si si no y quiero que en los streams me digan nico poner la 9 a 1080 o nico poner la 720 porque ahora está 720 60 fps y no sé si me da más luz se vería mucho mejor pero no tengo foco todavía así que eso más adelante así que chicos mientras tanto por aquí ya tengo la lotería y quiero que me salga esa máscara que tanto anhelo recuerden que si este vídeo pasa los 20 likes vamos a sacar a alguien de los comentarios y le vamos a regalar una juliana ok si pasa este 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 dedito pasa los 25 likes dije 20 25 25 likes y si llegamos a los 30 voy a sacar a alguien y lo voy a fulian ok cuando haya dos por uno cuando haya 50 por ciento cuando el 4 por 1 cuando sea le voy a pescar el comentario voy a tratar de conectar contactar con esa persona así que dejen su nick de juego dejen que nivel son cuando comenten este vídeo y voy a sortear 5000 de cash policía pasamos los 60 like voy a sortear 10.000 así que eso les digo compartan este vídeo porque así tienen más ventajas de ganar con el hashtag nicolas gamers voy a ver quién compartió quien comentó y recuerden dejar su like y estar pendiente en todos los estrés ok dicho este sorteo quieres que no nos quiero plan amigos yo no quiero claro en esta cuenta muy peligroso tener plan hoy en día bueno seguimos con nuestro abriendo loterías creo que no me dejó abrir más porque no lo me dejó abrir más así que mierda es esto vale trajil y creo que la parte de arriba no la estaba a abrir al último y trajil y no 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 chicos comenten ahora ya si creen que me va a salir la la máscara de anónimo o no yo creo que no sé hay tres por una lotería así que en vez que habrá una me llegan dos más y ojalá que me lleve una piernera porque necesito una uy chicos vale por lo menos tenemos camina no sé a ver cómo se llaman masculino más rápido no la 1 ahora ver cómo nos va con la 1 no sé si sale en la 1 o la 2 men pero siempre me trolear y me dicen que en la 2 pero yo la primera vez que saqué la más cara con la 1 así que vamos a mostrar la 1 mucho caché vamos a ver es que necesito esa máscara ven lo sé necesito esa máscara chicos perdonen si no he hecho directo estos días pero quería que me llegara esta cámara veo que me llegara está esta cámara y ahora voy a tirar directo todo el día toda la noche de toda la mañana no sé si tanto así pero vamos a tratar de hacer lo posible y ojalá voy a recuerden que queda desde que digo esto queda casi un mes para el sorteo el gran sorteo que está aquí abajo en la descripción así que vean lo completo y participe amigo aquí no me sale nada vamos por la otra a ver más y hoy amigos de tensión sacaron la luxuri yo tenía pensado comprar unas 5 luxuri pero sacaron la luz así que no hay luxuri así que no hay luxuri uy amigos no me sale la mascarilla amigo recuerden el sorteito a el que dije al principio no adelanten los vídeos otro guillima o amigos que no sé dónde sale yo quiero mi mascarita de anónimo y recuerden que pronto va a haber un evento con una cuenta que va a tener mates de 150 mil de cacho ok así que para que estén pendiente al canal amigos porque no sé si sortear la cuenta o sortear cosas así en directo lotería y cositas así que comenten y compartan este libro amigo porque no sale amigo porque no sale esa máscara es que está super aburrido no me sale nada bueno amigo y una mascarita de algo el minisbear creo que me salga minisbear una piernera amigo dale guacho una piernera dale las últimas tres van a ser de la azul últimas 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 no me sale ahora la lotería que acabo de comprar porque se quedaron en el inventario bueno vamos a terminar este vídeo amigo abriendo la última ojalá que me toque algo de alguna arma por favor que este vídeo no sea un desastre por favor denle la igual por favor chicos a ver op7 porquería tan malo conmigo bueno chicos este fue el videíto de hoy espero le hayan gustado aunque no me salió nada espero le hayan dado like recuerden que vendemos cuenta hacemos sorteo casi siempre la mayoría de los directos que hay en mi canal son de sorteo así espero lo disfruten te pasen por los vídeos anteriores antiguos que también hay sorteos por ahí por ahí escondido alguno más que otro y eso chicos ok así que eso chicas y chicas nos vemos nos vemos no 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 si Gracias.